qué tal mis amigos por aquí vamos a compartir en estas imágenes cómo es que se está recuperando lo que es el lago de Pátzcuaro y lo que es el lago aquí de Jarácuaro por aquí mis amigos los dejamos en las imágenes para que vean cuánto de agua hay hasta ahorita mis amigos miren nada más no sé si recuerdan mis amigos por ahí en las imágenes donde les grabamos un documental aquí de lo que era el lago de Pátzcuaro pues aquí podemos ver mis amigos esa parte agrietada esa parte que estaba muy seca ahorita les queremos compartir mis amigos en estas imágenes miren nada más hasta dónde ha llegado ya lo que es esta recuperación del agua de aquí del lago de Pátzcuaro esta es la parte donde estaba el tule quemado posteriormente más adelante es donde estaba la parte agrietada donde pues se miraba como un desierto ahorita mis amigos pues gracias a Dios y a estas lluvias que nos llegaron por aquí podemos ver que ya se recuperó un poquito más lo que es este lago de Pátzcuaro y lo que es el lago aquí de Jarácuaro por ahí podemos ver mis amigos el nuevo tule que está saliendo y pues por aquí les grabamos en las imágenes mis amigos de este bonito día hoy aquí en la comuna de Jarácuaro miren hasta dónde me llega lo que es el agua nada más me voy a meter mis amigos a ver hasta dónde puedo mostrarles aquí en las imágenes a ver si no me hundo por aquí nada más esta parte aquí se siente un poquito muy duro pero es por las por la por aquí por el tule nada más aquí ya me estoy metiendo ahí me imagino que va a estar más hondo no traigo un palo pero ahorita para mostrarles mis amigos más o menos aquí estaba muy seco cuanto más o menos avanzó lo que es aquí el lago de Pátzcuaro con una vara como lo hacían los antiguos antes no había metros ni mucho menos y ellos se basaban a todo esto bueno vamos a hacerla este más o menos a calcular la profundidad de lo que tiene pues el lago en esta parte donde nos la encontramos ya y con un con una vara como lo hacían los antiguos antes no había metros ni mucho menos y ellos se basaban a pues a todo esto pues bien mis amigos vamos a mostrarles aquí para poder bajar el teléfono porque si no es el único que traigo para mostrarles porque acá se mira más se mira que estamos hondo afuera esta parte se mira que estamos hondo si esa se ve se ve bastante honda no si no se nadar mis amigos ahí para que para que le echen una mano una mano ahí mira aquí ya va bajando si aquí ahí es donde quiero ir a ver si mira no ahí si está hondo eh ¿verdad que si? si ahí si ya está hondo como cuánto más o menos le calculamos aquí de hondo y yo creo que ya llega el metro no si fácil no me quiero aventar porque si quien sabe mira pues si yo yo a ojo de buen cubero pues si como unos 80 centímetros más o menos si más o menos así más o menos allá va a estar más o todavía ahí está hondo se van a mojar los dólares como se siente la como la guía del zacate como 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 una sensación de que como que si son culebras ah ya ya si 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 pero es lo que es la la guía del zacate ese zacatito verde este es como la guía de este zacate si si y lo sientes lo alcanzas a sentir no si 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 ahí ya está bastante hondo y eso que esta es la parte de donde estaba el bordo esta era la parte este es el bordo entonces me imagino que donde estaba grietado yo siento que ya tendrá ahí en agua unos que serán dos metros ¿crees? que tendrá o hasta más porque esta es la parte de donde va empezando donde va empezando es la orilla la orilla nada más y mira más pocata más hondo ya si 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 no entonces si allá de aquel lado este debe de estar muy muy hondo ya ya el metro el metro y esto y de aquí que serán como unos cuatro metros cuatro metros más o menos de la orilla de aquí ahí entonces de aquí a lo que se han hecho a donde se me daba gritado pues si será que unos 150 metros de distancia más o menos y si nos vamos lleno así no pues ya nos ahogamos definitivamente mejor hay que retirarnos antes de que nos hundamos pero es de que les queríamos compartir mis amigos para que vean y quede documentado la verdad pues es es interesante todo esto ya se mojó y le va a tocar bañarse si no le va a hacer daño como decían nuestros abuelitos hay que emparejar el el baño ¿verdad? si porque si no a rato va a estar a rato mientras sea gripa dijo uno bueno pues entonces este es este es un bordo natural que estaba no sé si si este a ver si no caemos hasta allá no si es cierto aquí ya todo esto es agua todo esto es agua todo esto es agua ya todo lo que vende tule y pues de aquí a Canizio ¿cuánto crees que sean? no si es como un kilómetro ¿crees? no no menos yo le pongo como unos 100 200 300 500 400 metros más o menos porque acá no se si no se mira pero no no se alcanza a mirar aquí derechito donde se mira este árbol aquí por ahí nosotros bueno mi abuelo sembraba ahorita ya no no siembra pero ahí teníamos un terreno que nos prestaban entonces ese terreno medía más o menos 500 metros y es lo que lo que estás lo que estás guiando o le pongo unos 500 metros más o menos de aquí a de Canizio déjenme decirles que pues como les digo no estas cámaras no traen zoom para acercarnos pero nuestra vista la alcanza a ver muy muy cerquitos definitivamente físicamente si ustedes vienen aquí y se paran en esta parte lo van a ver bastante bastante cerquitos ya escuchamos esas como se llaman las garzas bueno allí no sé si se alcance a ver son cuatro postes como en verde de por sí todo es verde y también esos cuatro postes son en verde son la es una draga verdad que estaba ahí trabajando en el desasolve esa draga la que la que podemos ver ahí donde se vienen los cuatro postes verdes esa draga es un proyecto que llegó del estado de veracruz ya cuando se empezó a hacer lo que es el rescate pues del lago de pascaro de aquí solicitaron lo que es el apoyo entonces nos comentaron que venía o viene más bien esa draga de veracruz y estaba pues ahora sí que vigilando lo que era pues la marina y parte del ejército si eso sí también escuché por ahí en algunos videos que la marina se estaba haciendo cargo de este proyecto tú sabes algo si aún siguen trabajando o ya se pararon los trabajos pues ahorita como ya no he venido para acá a documentarles pero sí cuando se realizó el trabajo empezó en la parte de enfrente ya de enfrente esta parte para aclarar también amigos que esta parte es lo que es la parte de atrás de Janitzio estamos a las espaldas de Janitzio porque mucha gente a veces se confunde y pues hay malos comentarios o malas imágenes que muestran mucha gente hace el video lo que es de enfrente haciendo referente que es de acá atrás entonces para aclaraciones empezó la draga de la parte de enfrente donde está el muelle general así se puede decir entonces ya se vino dándole vuelta y imagino que le está dando vuelta a lo que es a la isla porque empezó allá y ahorita ya podemos ver que va casi a la mitad de la parte de atrás de la isla de Janitzio son buenas las palabras que mencionas estamos en la parte de atrás en la parte donde está la isla o la que era isla de Jaracuaro y si nos movemos hacia este lado nos vamos a encontrar con la otra parte del lago lo que viene siendo que les decía al fondo está allá Puacuaro esa de blanco si es Napisaro Opongio San Andrés San Jerónimo Santa Fe toda esa parte está de aquí para allá y esa parte pues la verdad el lago está al 100% ahí si no podemos decir este lago está acabado no está realmente maltratado pero de esta zona del lago de Pátzcuaro pero la zona lo que es Erongarícuaro Uricho Arocutín Jaracuaro Tocuaro Santana San Pedro San Bartolo toda la ribera por el lado desde Erongarícuaro hasta Pátzcuaro es donde realmente estuvo muy maltratado que con los trabajos que han hecho también los de Uranden hay que mencionarlo a los de Uranden aquí mismo Jaracuaro en el puente que ahí no sé qué pasó ya pero ya no están trabajando bueno el chiste es de que es esta parte donde ustedes pueden ver que el lago pues se ha deteriorado un poco con estas lluvias pues ya vemos bastante bastante agua gracias a Dios gracias a Dios pues ya están mojados a ver a ver si es cierto y este y también amigos pues si ya hay agua aquí aquí ya podemos ver agua no ahí ya otra vez ya te sumiste y también aclararles es algo importante que no dejen de visitar pues las islas no dejen de visitar Janitzio es es parte fundamental de la vida económica de los de los lugareños de los que se dedican a la artesanía de los que se dedican a pasear en en lancha sigan visitando Janitzio sigan visitando sus islas sigan visitando Pascuaro que pues ellos siguen trabajando para que para que esto pues siga rescatándose aquí está más bajito no amigo verdad que si este de aquel lado si estaba más profundo ya vas muy lejos y apenas llevas unos cincuenta centímetros más o menos ¿ciena? ajá si aquí está más está como más plano está como más plano y allá nos encontramos yo creo que con una parte honda detrás de ti se ve hondo detrás de ti casi a la altura del 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 tule ya habrá muchísima agua digamos a este nivel a un metro a unos cincuenta cincuenta a este nivel pero a lo que a lo que rodea todo lo que es Caracoro ya es ya es bastante bastante agua como lo comentamos es en en la entrada en la si en la orillita estamos en la orilla como les mencioné este muro donde se encuentran estos arbustos es un muro natural por así decirlo y este y de aquí empieza el lago de aquí es donde estaba agrietado este adelante estaba agrietado entonces queremos pensar que pues lástima que nuestro dron no quiso volar pero les íbamos a mostrar un poquito más de las escenas de ahí de aquí para allá ahí viene ya la lluvia de las que les platicábamos y pues ojalá y siga lloviendo hasta hasta lo más que se pueda pues ya les mostrado mis amigos aquí de esta de esta visita aquí a lo que es la parte de las orillas aquí de Jaracuero ya por si alguien quiere venir a visitar se va a llevar una vista impresionante porque la verdad está bien bonito por acá me dan ganas de meterme hasta dentro pero pues quien sabe si salga pues hay que hay que invitarlos para que ahora este así como vinieron yo no tuve la oportunidad de venir cuando las grietas y cuando se empezaron cuando antes de que existieran las lluvias yo no tuve la oportunidad de grabar pero hay que invitar a las personas que vinieron a grabar y que vengan a ver la recuperación ellos ellos lo vieron este físicamente como estaba y ahora que lo vean miren ya este tú estás dentro del agua como si nada y es una recuperación al 10% amigos no digamos que al 50% ni al 60% mis amigos pues miren a cuantos metros estamos aquí ya de de la isla de Ganitzio y como les comentamos ya por aquí se mira lo que es el agua aquí a las aquí en el en el mero borde entonces por ahí estamos yendo mis amigos yo si me metido nomás aquí me llega el agua como medio metro más o menos de profundidad pero pues ya aquí en las imágenes por ahí le vamos a hacer la comparación de como estaba seco y ahorita ya como vamos a estar recuperando y Música Estamos en Parcuaro, aquí estamos a las partes de la orilla aquí de Jaracuaro Por ahí mis amigos no trajimos el drone, pero a ver si próximamente traemos el drone Para tomarles unas imágenes de arriba, unas tomas aéreas Para mostrarle a mis amigos Música Para que vean como es que se recuperó Y se está recuperando más este lago de Parcuaro y de aquí de Jaracuaro Ya por aquí nos alcanzó la lluvia, pero Ya les compartimos en las imágenes mis amigos Este poquito video, este pequeño documental Y pues ahí les seguimos grabando mis amigos Música